No hay portal que no se abra cuando vos pasas No hay sorsal que ahora pueda dejar de cantar Todas las palabras dichas carecen de música si vos no las nombras No hay lugar que con vos no quiera visitar No hay canción que haya escrito antes con amor Somos tan afortunadas este mundo come y nos mordemos para no llorar Pero me das y te doy lo que me pidas Sabes cielo no soy egoísta Es que nunca probé una fruta tan rica Es que nunca probé Relajar Entregarme al fuego y la pasión El curar Vino en olas y nos permitió Nuestra vida compartida Un salto de conciencia Una amistad romántica Y me das y te doy lo que me pidas Sabes cielo no soy egoísta Es que nunca probé una fruta tan rica Es que nunca probé una fruta tan rica Es que nunca probé una fruta tan rica Dar solo cosas lindas Muchas gracias